¡Ey, ey, ey! ¿Qué pasa, fans de JCC Pokémon Poké? Ya está cerca, ya está cerca la actualización global. ¿Y qué tenemos en esta actualización global? Pues vamos a ir rapidito y os lo voy a contar para que sepáis todo lo que se nos viene encima, que vienen cosas muy, muy tochas. Toda esta información ha sido gracias a ICryForYou, un miembro del canal desde aquí. Le damos las gracias y un abrazo enorme porque es un crack y nos ha facilitado toda esta información que ha podido encontrar en las redes. Así que atentos porque comenzamos. Lo primero, recuerden que si no pueden entrar al juego más tarde entre hoy y mañana es por el mantenimiento de lo que es el juego global. Sería un mantenimiento y regalo de equipo del 27 y el 28 de octubre. Del 27 a 28 de octubre se ha programado un mantenimiento para el juego en preparación para el lanzamiento global. Comenzará la noche del 27 y durará unas 18 horas, aunque hoy nos hemos conectado el 28 y no hemos visto nada. Así que entendemos que será de hoy a mañana. Atentos. El 29 de octubre habrá una encuesta y comunicación de los desarrolladores. A ver qué nos cuentan. Además del lanzamiento global, la actualización de tienda. Atentos porque se va a actualizar la tienda. Eso para el 30 de octubre. El 30 de octubre, Pokémon Pocket se lanza globalmente. El juego puede estar fuera de línea por un corto periodo de tiempo durante el día para permitir la implementación de actualizaciones. La gran actualización que tendremos en la tienda será una importante actualización que vendrán nuevos artículos especiales en la tienda, posibles nuevos paquetes y ofertas especiales. Actualizaciones en la sección más de la tienda, posibles nuevos emblemas y otros artículos cosméticos. Eventos de tiempo limitado, nuevas promociones, eventos con recompensas exclusivas. Atentos. Los sobres de relojes de arena misteriosos que actualmente se pueden comprar con valés de la tienda serán eliminados. Eso va a desaparecer. Esperemos que no es así, pero es lo que nos dicen. Nuevos artículos en el Poké Bar. Nuevos estilos de carpetas, fundas para cartas, monedas y otros artículos estarán disponibles. Algunos se podrán obtener mediante el juego y otros a través del pase premium. Recordemos que al pase premium tenéis los 30 días de prueba gratuita. Y algunos serán exclusivos para compras en el Poké Bar. También tendremos el inicio de la primera temporada que comenzará con el lanzamiento global con un set principal siendo el ápice genético actual. Durará tres meses con la conclusión programada para el 28 de enero. Y atentos porque tenemos aquí las imágenes y podemos ver algunas de las artes que puede ser que se venga. Nuevas bolsitas protectoras y nuevos marcadores y nuevas monedas. Aquí las estáis viendo. La verdad es que tienen muy buena pinta. Nos gusta que haya más customización. Después, habrá un evento de Chansey y Meowth del 31 de octubre al 14 de noviembre. El 31 de octubre al 14 de noviembre el evento Meowth parte 1 y apertura a la tienda Meowth. Durante este periodo podremos participar en el evento Meowth y ganar artículos especiales jugando. Es probable que la tienda ofrezca artículos temáticos relacionados con Meowth. Es probable que se desbloqueen las tarjetas promocionales de Meowth y Chansey como las que estáis viendo aquí detrás. Y bueno, la verdad es que tienen buena pinta. Y luego del 7 al 14 de noviembre el evento Meowth parte 2 que se actualizará ofreciendo nuevas recompensas y desafíos para mantener el interés de los jugadores. Después tendremos un evento de entrega que iría del 4 al 18 de noviembre. Habrá un estilo de evento llamado Drop y si bien los detalles no se han revelado por completo se espera que los jugadores puedan ganar recompensas especiales mediante la participación activa en el juego como cartas raras y artículos exclusivos. Así que ya sabéis del 4 al 18 de noviembre conectaros todos los días si esto es así porque tendremos acceso a estas cositas. Luego tendremos un evento de Magikarp y Gyarados del 21 de noviembre. Los rumores señalan a Magikarp y Gyarados como posibles protagonistas de un nuevo evento de desafío con recompensas temáticas en la tienda y la fecha de momento no se conoce al 100%. Después tendremos un evento de brote masivo del 21 al 28 de noviembre. Nos tiene encargado todo de información. Un evento especial con temática en el juego y que sería mayor frecuencia de aparición de Pokémon específicos que normalmente son raros desafíos especiales con recompensas únicas atentos y oportunidad de obtener cartas raras y artículos exclusivos a través de misiones o peleas específicas. Luego tendremos un segundo evento de entrega del 28 de noviembre al 12 de diciembre. Habrá un evento disponible que presentará artículos exclusivos nuevos desafíos o modo de juegos temporales. Esto es muy importante si son temporales serán como eventos. Será el evento Bulbasaur y el de Magnemite que irá del 5 al 19 de diciembre. ¿Vale? En este caso habrá una tienda dedicada y habrá unas tarjetas promocionales que estarán disponibles como las que estoy viendo aquí. Aparte artículos cosméticos que serán fondos de pantalla, avatares y otros artículos temáticos relacionados con estos dos Pokémon. Luego del 12 al 19 de diciembre el evento Bulbasaur y Magnemite parte 2 continuará y ofrecerá más desafíos y recompensas. Estamos viendo algunas de las cositas como nuevas expansiones de juego. Luego habrá una miniserie A1A del 16 de diciembre del 24. Se lanzará un miniset codificado como A1A. El contenido que tendrá este set pues uno o dos paquetes de refuerzo con un juego de cartas especial que no se encuentra en Supreme Genuises. Luego introducción de nuevas estrategias y mecánicas del juego con el objetivo de modificar el meta actual. Entendemos que esto será pues ya lo que será el ranking. El 9 de enero de 2025 se lanza el set A2 un nuevo set completo similar en alcance al Supreme Genuises que contiene 226 cartas. Entendemos el 9 de enero 226 nuevas cartas. Este conjunto introducirá muchas cartas nuevas ampliando las posibilidades estratégicas y el meta. Luego habrá unos lanzamientos regulares. Atentos. Aquí es lo que nos dice en la página que nos ha pasado I Cred for You en el que habrá lanzamientos trimestrales de nuevos conjuntos principales con mini conjuntos lanzados aproximadamente 6 semanas después de cada conjunto principal. No sé si esto ha quedado bastante claro. Se lanzarán en este caso trimestrales. Y luego habrá un nuevo tipo de billete. Se llamará Itsuka que también apareció en los archivos del juego por el momento. No se conoce el método para obtenerlos ni el uso del mismo. En la traducción podemos decir que es una duración de 5 días o será de utilidad para 5 días y se puede desbloquear un evento en el futuro. Entendemos que estos tickets son para participar en un evento. Algo así como en Legends por ejemplo que nos dan unos tickets y luego cuando sale el evento los podemos canjear. Luego habrá una nueva rareza de las cartas y esto es muy interesante porque habrá cartas arcoiris que ya las echábamos de menos. Según las filtraciones se introducirá esta nueva rareza y sería una variante de las cartas corona con efectos visuales y animaciones únicos. el rainbow rarity o la raiza arcoiris parece estar inspirado en raizas similares presentes en el juego de cartas físico como los HR hiperrares. O sea que tendremos los hiperrares si todo es según lo indicado en el juego. Luego habrá tres nuevos modos de pesca misteriosa. Esto también es interesante porque tenemos pesca. Según los datos del juego se agregarán tres nuevos modos de pesca misteriosa. Bonus, Mystery Fishing, Rare Fishing y Lucky Fishing. El Lucky Draw consume una unidad de energía y ofrece cartas específicas mientras que el Rare Draw consume tres unidades y facilita construcción de mazos con distributos específicos. Por último el Bonus Draw es un sorteo diario atentos, gratuito donde podrás encontrar cartas y consumibles. Aquí lo estáis viendo. También van a incorporar porque viene una salida global y como ha tenido tanto éxito pues se ha metido muchas cositas. Muchos efectos nuevos decorativos para las tarjetas. ¿Vale? Los duplicados se podrán intercambiar junto con Sunlight para ofrecer efectos visuales personalizados. Ahora mismo hay 97 tipos de efectos en el juego y cada vez te permite aplicar diferentes efectos. ¿Vale? O sea que vendemos muchos, muchos más. ¿Qué más? Es mucha información, ¿verdad? Nuevos tipos de paquetes de regalos relacionados con eventos. ¿Vale? Los paquetes de regalos son los que cogemos cuando nos conectamos y si tenéis el pase premium tenéis otro y funcionarán de forma similar a los regalos diarios ya presentes en la tienda. Pero la novedad radica en su variedad. Se introducirán muchos más tipos de cajas regalos cada una con diferentes colores y detalles. Según la teoría es que los paquetes de regalo se ofrecen como recompensa por participar en determinados modos de juego así que tenemos que ir interviniendo en distintas modalidades como eventos de temporada desafíos específicos o batallas temáticas. Cada tipo de caja regalo puede contener objetos únicos o recursos especiales. Eso está muy interesante. ¿Qué más nos viene? Uff, es mucha info. Nueva tarjeta de Mewtwo en el pase premium. Tarjeta Mewtwo sabemos que ahora mismo tenemos la de Pikachu pues vendría la de Mewtwo. Se halla una nueva tarjeta Mewtwo con arte alternativo Noex atentos que no se diga Ex que debe incluirse en el pase premium como recompensa especial. Aquí la estáis viendo que tiene bastante buena pinta. Y luego habrá un sistema van a incluir el sistema de clasificación. Aunque no se pensó en un sistema de clasificación en un principio la estación de los datos sugiere que lo desarrolle y están trabajando activamente en esta función. En el modo clasificación puedes progresar a través de diferentes rangos entiéndose a por ganar combates básico, bronce, plata y oro. Estos rangos representan diferentes niveles de habilidad y progresión y cada rango ofrece recompensas y medallas únicas como las que estáis viendo. Al subir de nivel los jugadores pueden ganar insignias para mostrar en su perfil mostrando a todos su nivel de habilidad. Luego habrá una subdivisión de clasificados ¿vale? en la que tenemos que hablar diferentes modos. El modo temático que es el no valiente del modo clasificado donde los jugadores compiten en eventos temáticos y desafíos por tiempo limitado y división por nivel de experiencia. Habrá una separación por nivel de habilidad para evitar que jugadores con mucha experiencia tengan que competir contra principiantes. Sabemos que ahora mismo solo tienes el modo principiante y el otro porque así nadie participa porque no interesa. Al mismo tiempo que se garantiza un entorno de juego más equilibrado es decir, tienen que equilibrar un poco los combates. Luego habrá un sistema de resistencia para eventos esto a ver lo que es. En este caso este recurso se consume por cada batalla y limita la cantidad de juegos consecutivos que un jugador puede jugar o sea, no van a limitar los juegos consecutivos. Para completar un evento necesitará lograr victorias en batallas PVE y PVP cada una de las cuales usa resistencia separada azul, pvp violeta, etc. Después habrá recarga de resistencia. La energía del evento se recarga automáticamente en una unidad cada 12 horas hasta un máximo de 5 unidades. Ahora que tenemos recargas de energía o sea, de resistencia igual que los sobres cada 12 horas. Y el consumo de resistencia se consume en caso de victoria. Si pierdes no te la descuentan. Así que eso está muy muy bien. ¿Qué más? Nos van a meter nuevos relojes de arena para hacer la recuperación. Atentos que esto nos interesa. Además de la recarga automática los jugadores pueden tener un nuevo tipo de relojes de arena en el juego que les permite recuperar la resistencia más rápido. También nos ha llegado la información de que habrá un evento de recompensa en el que cada victoria en un evento PVE te brinda la oportunidad de obtener paquetes de cartas especiales que contienen cartas únicas que no se pueden encontrar fuera del evento. O sea, vamos a tener cartas de recompensa de eventos. Y estos paquetes pueden obtener tarjetas temáticas que sean relacionadas con la temática del evento con una mayor rareza. Cartas únicas, por ejemplo, si tenemos una carta de alta alternativa con una nueva Venusaur y una nueva carta de Lapras Exo. tendríamos dos cartas nuevas con rarezas exclusivas. Y boletos especiales o moneda del juego que se pueden usar para comprar artículos exclusivos en la tienda durante eventos. O sea, que tendremos una tienda de eventos en la que podremos canjear estas cosas que obtendremos, estas monedas que obtendremos en los eventos PVE. También se habilitará la tienda Venusaur que estará habilitada, activa, durante el evento asociado con Bulbasaur y Magnemith y que durará una semana después del final del evento, es decir, hasta el 26 de diciembre. Entre los billetes ya conocidos se encuentran los de Bulbasaur, Miaud y Venusaur que se pueden utilizar para comprar artículos temáticos como monedas, fundas para cartas e iconos de perfil. Madre mía, me trabo. Los tokens solo sean válidos durante la evaluación del evento. Y aquí estáis viendo las cartas que nos pueden salir en este tipo de paquetes nuevos. Tiene muy buena pinta la de Venusaur se sale. Y la de Lapras también. Y Greninja. Vale. Y bueno, yo creo que hasta aquí está bastante interesante. Ya hemos visto esta mañana que nos han puesto el aviso de mantenimiento y por lo que nos dicen será del 28 de octubre a las 6. O sea, que entendemos que sea del 28 a 29 aunque ya sabemos que los mantenimientos se extienden a veces si hay alguna complicación y nos costará bastante entrar al juego pero ya nos podemos olvidar del VPN. Así que bueno, poquito más. Espero que os haya molado aquí en YoRyoutube os atraemos la noticia de las novedades que nos va a traer esta actualización global por fin, después de un mes esperando que ya lo hemos podido disfrutar gracias a este canal y gracias a iCry4You lo repetimos porque nos ha traído toda esta información. Así que nada, si te mola pues métete en el Discord donde tenemos los torneos, la Liga Pokémon que ya tenemos 3 líderes y se están clasificando para los 3 nuevos y mucha más información ayuda. Además que en los intercambios vamos a abrir un buzón de intercambios y vamos a sortear una cuenta ¿vale? del juego. Así que bueno, si no tienes cuenta pues te pasas y obtienes una ya con cartitas. Y poquito más que si te mola no olvides suscribirte, darle like a la campanita y un saludo. Nos vemos. Chao, chao.